¡Muchas gracias a todos por venir! Otra manifestación más. Entonces, seguiremos en esta lucha y vamos a abrir un turno de palabra para que todos podamos decir algo de ese día 14 de enero del 2020. Comenzamos, Toni. Contigo mismo. Habla alguna cosa. Bueno, yo estoy muy afectado, soy de aquí del barrio, llevo ya mucho tiempo aquí en el barrio, incluso he trabajado aquí en química. Y de verdad, da un poco de impresión el tener que estar con esta cuesta y el deciso del temor de cuándo pasará. Y bueno, gracias a esto, pues, podemos dar una lucha de la gente del barrio, de los barrios de Tarragón y compañía. Pero hay que seguir luchando para esto, que esto no se puede olvidar. No seguiremos olvidándolo este día seguramente en Buenavista, la Canoja y todos los barrios de alrededor. Y fue un día fatídico. Dolorio, ¿puedes darme unas palabras? Yo también quisiera decir el miedo que pasé tan inmenso y ya es la tercera vez que paso miedo. Y por la parte de eso, la gente que murieron, la gente que están todavía convalescientes. Todo eso no tenemos que olvidar. Las persianas se me rompieron. Estoy ahora intentando ver quién me soluciona este problema y veo que nadie hasta ahora, ni por vía del seguro particular, ni por vía de la empresa, nadie está dando ninguna respuesta. Y las persianas hay que arreglarlas. Sabéis que estamos trabajando desde la asociación de vecinos a todos los afectados. Poco a poco estamos diciendo que los peritos vengan ya. Es todo un poco lamentable. Pero bueno, seguimos en la lucha por aquí de la Canoja. Chicos, ¿qué queréis decir? ¿Algo? Yo creo que el punto más está afectado. No nada, desde siempre. Y creo que ya se ha de poner medias. Por eso venimos. Porque ya hay otra cosa que no podemos hacer. Y ya salir, 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 claro que queremos salir. Pero ya se ha de poner medias, los políticos, todo. Aquesta es la responsabilidad. Nosotros ya nos ponemos la valentía y las ganas. Pero ya se ha de poner todas las ganas de cambiar todo esto. Dèiem que se puede transformar en energía verde. Porque claro, las fábriques potser no marxaran, pero transformemos. Porque el planeta s'ha de transformar. El planeta hem de cuidar. Si fan plástics, pero es que fem una altra cosa perquè tots hi podeu gaudir, treballar i estar contents. Ya está. Ya está. Que para quejarnos, puesto que nos afectó a todos, hay que bajar a la calle. Desde el balcón no hace efecto. Hay que bajar a la calle. Seguridad, que es lo primero que pedimos. Las sirenas que nos sonaron ese día. Responsabilidades que también queremos para los vecinos, para los trabajadores y para todo alrededor. ¿Quieres decir algo? Gracias, pero a mí me gustaría decir que no compre todo como ningún político, nadie, ni de la Generalitat, ni de gobierno, ni de ningún sitio, se ha acercado aquí como si no hubiera pasado nada. O sea, que están todo el día diciendo tonterías en la televisión y en las cosas gordas realmente no estamos apoyando. Estamos abandonados. Solo se preocupan de cobrar. Y ya está. ¿Quieres decir alguna cosita por aquí? Como siempre, solo hay que decir una cosa. En primer lugar, parece que esto que está aquí enfrente solo le viene a la canonja a Buenavista y a algunos de campo. Claro, claro. Se ve que en Torreforta no ha pasado nada, San Pedro y San Pablo, en Vilaseca. Bueno, estoy hablando que sí, parece que no ha pasado nada. Porque si tú crees que con la gente que hay aquí es que ha pasado algo, apaga y vámonos. Perdona, lo tenéis que convocar a vos y platillos, nos enteramos del boca a vos. Es igual, pero te lo digo. Perdona, perdona, nadie... Estamos hablando en general. En general, ¿tú crees realmente que está la representación de los barrios de Tarragona? ¡No, no! Espera, espera, que termine. Tú puedes hablar lo que has querido. Yo te digo que si nosotros pensamos, los que estamos aquí, que esto es la representación para esta arquipa... ¡No! ¿Dónde están los representantes políticos? ¡No! ¿Y quién es el que nos va a arreglar todo el sistema que hay aquí de todo lo que se ha roto? ¡Nadie! Nadie, porque de momento, mucho ha hablado, no sé qué, no sé cuánto, pero ni yo todavía no he visto, como hizo Tedesa, poner un representante para ver todas las averías que había y el dinero por delante. Cosa que aquí nos ha hecho. Y no es culpa de la asociación, de vecinos, ni de los vecinos de la Canoja. Es culpa de los políticos, que son los que tienen que estar ahí dando la cara, que para eso representan y para eso cobran de aquí. ¡Sí, señor! Así de claro. Bueno, pues... ¡Roli! Yo quería decir, como muchos vosotros, yo el 14 de enero también lo pasé muy mal. Yo vivo en la calle 2 y desde mi balcón pude ver la explosión, pude ver cómo me iluminaba el comedor. Y he de decir que me parece intolerable como una empresa que ha fallado cuatro inspecciones de trabajo, siga en funcionamiento y nadie haya hecho nada. Es vergonzoso que las autoridades no hayan hecho nada por remediarlo, ni por decir a esa empresa que arregle sus fallos de seguridad. Porque hay que prevenir antes que curar. Porque si llega a ser peor lo que ha pasado, no se puede curar esto. Si hubiera explotado algo más grave, hubiera habido una fuga química o tóxica, esto no se podría haber curado. Estaríamos hablando de una masacre, de una tragedia, y no puede ser. Es inadmisible que los representantes políticos no hayan hecho nada, ni hayan presionado a las empresas para que cumplan con sus estándares, siquiera mínimos, de seguridad. ¡Muy bien! 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 Desde la Asociación de Vecinos decimos que cada martes estaremos aquí, y que cada hora de las 6 y 41 haremos sonar las sirenas. Cuando desde ahí nos digan algo, una respuesta, algo, pararemos. Pero hasta entonces seguiremos cada martes, cada martes, a las 6 desde la Plaza de la Constitución, desde la Canonja, desde la Canonja, desde el Castel. Y seguimos trabajando, seguimos luchando por nuestra seguridad, que es lo más importante, por nuestros hijos, por todos. Por todos que lo hemos pasado ese día tan mal, y tampoco estuvimos más de tres cuartos de hora, que nadie nos decía nada. ¿Qué sabíamos nosotros? Si era tóxico, si no. ¿Qué sabíamos? Pero gracias a Dios estamos todos. Todos no. Perdón. Todos no. Pero la mayoría estamos aquí. ¡Bravo, Loli! Desde la Asociación de Vecinos, el otro día, un periodista nos comentaba que de aquí a un mes, no seguiríamos en la calle. Y quiero decirle a él y a todos los que piensan eso, que lo que queremos es cada martes ser más, y que hasta que no nos den una respuesta, vamos a seguir aquí en la calle. Y espero que nos acompañéis y que cada vez seamos más gente. Algunos jueves se deúnen en Tarragona representantes de ICOCE y empresas y representantes del Ayuntamiento de Tarragona. Ahí es donde tendríamos que hacer fuerza y que nos escucharan, porque desde aquí sí que nos escuchan, pero desde su casa va saliendo un diario, ¿vale? Y si ponen el Facebook. Ahí, que nos escuchen y que vean que los vecinos nos quejamos. Que nos escuchen. Yo creo que ya me ha quitado las palabras de aquí el compañero, que en vez de cada día ser menos, tenemos que ser cada día más. Porque en este barrio se ha olvidado una palabra muy importante, y es que la unión hace la fuerza. Y no hemos olvidado de que nosotros somos un barrio de obreros, y somos un barrio que nos toca luchar por nuestros derechos. Y que lo hemos olvidado. Y que es hora de decir, basta ya, y hay que levantarse del sofá. ¡Ay, que de aquí! ¡Basta ya! No sé si alguien quiere decir algo más, alguien quiere expresar alguna cosa más. Hola, y con las personas que tienen discapacidad, que no pueden salir de sus casas, por ejemplo, esta muchacha tiene una niña con síndrome de Down, y no puede salir de su casa. Yo, básicamente, estaba en el parque cuando pilló la explosión. Me fui corriendo con una niña de cuatro años, y con una amiga. No sabía qué hacer. ¿Y quién me ha parado este miedo de los vecinos? Nadie. O los mayores, que no pueden caminar, que van en silla de ruedas. ¡Corre! Basta ya de hacer daño a los vecinos, que arreglen de una puñetera vez las persianas, los daños que han hecho. Acordarnos de nuevo de los heridos que aún se están recuperando, y de las personas que, desgraciadamente, perdieron la vida, y de las que se jugaron la vida por intentar, y que lo consiguieron en medida, que no fuera una desgracia mayor. Un grandísimo aplauso para ellos. Yo creo que se lo merezco. Hola, yo también, mi niño, de este día, no dormí ni nada. Yo he comprado pastillas para... Acercate al micro. ¿Cómo? Así. Así, así. Mi niño también, de este día, que yo insusto, no dormí ni nada. Yo he comprado pastillas para dormir. Sin insusto. ¿Cuándo llegan a esta laura? ¿Cuándo llegan a esta laura? Quieren dormir. Y mi mamá, si espirta otra vez, si espirta mamá otra vez. Digo, no, no. Una semana así, cuando veo a mi hijo, me da pastillas y ahora dormí. Si no, no van a dormir. Un susto, madre mía, nunca me va en mi cabeza. Así, no queremos, como es así. Queremos seguridad, seguridad. Gracias. Hola. Buenas noches. Primero que nada, yo quiero decir que soy de la granja. Y estoy aquí todos los días. Segundo que quiero decir es que pienso que habría que hacernos ver más en algún otro sitio, no solo aquí. Porque aquí, muy bien, a ellos venimos aquí, sale una nota de prensa y poco más. Y pienso que tendríamos que ir a la Icotec o bajar a Tarragona, a Marqués de Montolío, y allí hacernos notar. Ahí está lo que se lleva a los vecinos. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que todos y cada uno de nosotros tendríamos que ser mensajeros para nuestros vecinos para que acudan a la manifestación. Lo somos, lo somos. Y pienso que se tendría que hacer alguna cosa más de salir con los coches por megafonía en todos los barrios diciendo que hay la manifestación. Porque si no, esto puede ir a menos. Y creo que hay que ir a más, no ir a menos. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que a mí me parece que está bien que hablemos de sirenas y de seguridad. Pero que hay que hablar de la función que tienen las químicas. Y que hay que solucionar que no podemos permitir que la administración acepte que las químicas estén sin seguridad. Porque lo responsable es la administración. Y son los que tienen que obligar a las químicas a que haya la seguridad adecuada. Si no lo hacemos nosotros, la administración no lo hará. Y somos nosotros los que tenemos que obligar y poner como normativa el que las empresas químicas tienen que tener un control exhaustivo por parte de la administración. Y a la mínima que no responda a la seguridad, que les cierre la planta. Verás tú cómo no volverán a hacerlo. Pero como eso no se lo hace. Porque de por medio hay muchos intereses económicos de mucha gente, pues ahí es donde viene el problema. Y eso no podemos permitirlo. Creo que tenemos que hacer hincapié en esos aspectos. Que es la administración la que tiene que hacer presión para que esto no vuelva a ocurrir. Y para tener un control real de las químicas. Si no lo hacemos así, estamos perdidos. Porque hablar solo de que no nos pusieron las sirenas, pues no es que diga que no sea importante. Pero lo importante es lo otro. Lo importante es que no vuelva a ocurrir. Por favor, que no vuelva a ocurrir. Y para que no vuelva a ocurrir, lo único que hay que hacer es conseguir que la administración controle a las empresas químicas. Es lo fundamental que es lo que hay que hacer. Esa es mi opinión. Y por otro lado, no entiendo que la Federación de Asociaciones de Vecinos no esté delante de este tema. Lo digo hoy y lo he dicho delante de ellos. La Federación, que es la representante de todas las asociaciones de Tarragona y de los barrios, creo que tendrían que estar aquí. Y creo que habría que hablar muy seriamente con todos los representantes vecinales también para que estén aquí delante de este problema. Este problema es un problema suficientemente grave e importante como para que se dé una respuesta por parte de los vecinos y por parte de la administración. Y no quiero insistir más. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Lo que se tenía que hacer es por megafonía, porque si no esto no era, irá menos. Irá menos, o sea, por todos los barrios. Claro. Un megafonro y de la noche. La semana ya está ahí. Yo vengo de Torreforta. Yo vengo de Torreforta. Yo vivo a escasos 50 meses. Desde que empezaron las movilizaciones, desde el incidente, aquí, en estas movilizaciones, hemos tenido diferentes representantes políticos con más o menos acierto. No quiero entrar en eso. Pero esta empresa está en el término municipal de La Canonja. Y todavía no he escuchado al señor alcalde de La Canonja dar una sola explicación a esto. Y lo escucharán. Y lo escucharán. Y lo escucharán. Y lo escucharán. Bueno, yo sin escuchar al alcalde de Carragona, te voy a hacer tantas veces. Por eso el día del campo de fútbol, lo abordé. Lo abordé. Por decir mentiras y tantenses. ¿Dónde está? Pregunta. Pregunta por el micrófono. Pregunta a ver si está por aquí. ¿Cuál está por el detrás? Pregunta a ver si está por aquí. Pregunta a ver si está por aquí. ¿Por qué está por aquí? Si a los compañeros y compañeras de La Canonja les parece bien, el próximo martes deberíamos ir a visitarlos a la plaza del Ayuntamiento de La Canonja. ¡Sí! ¡Venga a venir ahí! Y a los representantes de la plaza de la barca de Montorrio. Muchas gracias a todos y a todas. Los representantes están en la marqués de Montorrio. Ahí es donde está lo más importante.